Hola perritos y cachorritas, muy buenas madrugadas, mi nombre es Omar Santobal, el perrodista, y como siempre traiendo las noticias más importantes del municipio. Nos encontramos en la comunidad de Altos de Lode Reyes, donde pues lamentablemente en horas de la madrugada ocurrió un ataque armado. Bueno, estamos en las cercanías de lo que es la iglesia católica, en la manzana A, Lote 3, donde pues en horas de la madrugada a eso de la una de la mañana, individuos fuertemente armados ingresaron a una vivienda con un fusil de asalto, donde mataron a tres hermanos. Entonces, por un momento no tenemos los nombres de los tres fallecidos, solo el nombre de la menor, que es de nombre Yole. Esto pues lamentablemente viene a indutar a una familia, pues la familia lo único que se limitó a decirnos fue pues que no vayan a pensar mal que esto tiene que ver con pandillas o una situación similar, para dejarlo bien en claro. Y pues nosotros conforme vaya a, mientras que vaya surgiendo más información, pues no ha venido el Ministerio Público, solo está la policía y pues los bomberos que vinieron a cubrir la emergencia en el momento, dentro de la vivienda, están los tres cuerpos y pues se sabe hasta el momento pues que las personas de alguna manera estaban ahí adentro consumiendo bebidas alcohólicas, las que perpetraron el ataque, pero solo eso se sabe hasta el momento. Iremos ampliando la información, estamos a dos y media de la mañana, gracias vecinos por su tiempo, aquí como pueden ver ustedes, los bomberos pues vinieron de inmediato a ver si pues podrían salvarle la vida a las personas, pero lamentablemente no se pudo hacer nada al respecto, gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima.